Hola, soy Claudia Carcione y estudio en la Universidad de Bologna. En este periodo estoy escribiendo mi tesis final de máster sobre el tratamiento lingüístico relativo a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, tanto en la prensa española como en la italiana. Gracias a una beca de mi universidad, tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación en Barcelona y en particular en el Centro de Documentación. Mi primer objetivo fue el de encontrar el presidente y el secretario general del Consejo de la Información, respectivamente Lujer Jiménez y Albert Garrido, que muy amablemente aceptaron ser entrevistados y que quiero agradecer su disponibilidad. En segundo lugar, el Centro de Documentación fue fundamental para mi investigación, puesto que además de consultar los informes de memoria y el código deontológico realizado por parte del mismo Consejo, el Centro de Documentación ofrece una gran variedad de textos muy interesantes sobre ética y deontología. Finalmente, quiero agradecer la responsable del Centro, Carmen Tejero, puesto que me asistió durante todos los días y me ayudó a cumplir con éxito mi investigación.